¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista en América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista en América Latina! ¡Que tiemblen! ¡Que tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! ¡Que tiemblen! ¡Que tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no es. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El robo al pueblo, la violencia policial, la desaparición, el silencio de los medios y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Los diputados. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. 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 en el mismo mes la ciudad de maquillaje ha sido un gran valor de sernistos en la zona la ciudad de maquillaje de la ciudad la ciudad de maquillaje en la ciudad con blanco compañeras y compañeras que nos acompañan. Este es un acto digno de rebeldía y estamos aquí para que nos caiga con nuestra. Entonces vamos a pedir que por favor respeten nuestro espacio. Vamos a pedir que por favor a los medios no hay venenos en el cuadro. Por favor, eso pedimos. Creo que como mujeres mujeres y mujeres, estamos acá también para reivindicar que somos víctimas de violencia y que este es un acto para decir que ya estamos cansados y entonces queremos que respeten este espacio y tal que entre nosotras nos estamos haciendo y entre nosotras nos estamos cuidando. Vamos a volver a hacer el performance con mucha más fuerza, con mucha más energía, con mucha más rabia y luego vamos a seguir cantando nuestros cintas, peleándonos. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista en América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha feminista en América Latina! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! ¡Que tiemblen, que tiemblen, que tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El nuevo al pueblo, brutalidad policial, la desaparición, el silencio de los medios. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El asamblea plurinacional constituyente y matriarcal. El asamblea plurinacional constituyente y matriarcal. Y te acudiremos Chapter dos. Pero no se vale que solo veamos el presupuesto o de solo veamos que vayamos a manifestar que nos afecta el bolsillo. Cuántas embarazas y cuántas mujeres son asesinadas. No parecen muertas. Son asesinadas. no son crímenes pasionales son feminicidios entonces a nosotros también nos convocan a pedir una asamblea pero no una asamblea solo de hombres una asamblea donde que sea antipatriarcal porque nada va a ir sin nosotros nada de nosotros sin nosotros y por las 56 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 Poder popular, poder popular, luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted, luchar con la compañera le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Más arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Y vean, sí somos poñalos verdes, sí, sí lo somos, sí somos grupos feministas, lo somos, y pues como lo somos, hay que votar, hay que votar, hay que votar el sistema. Y no nos quedamos callados, siempre vamos a gritar. ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! 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 ¡No hay 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 miedo!